Y el presidente del Colegio Nacional de Abogados reacciona al fallo del Tribunal Electoral que levantó el fuero penal al expresidente Ricardo Martinelli. Vamos con Linda Brand que nos amplíe esta información. Linda, buenas tardes, adelante. Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral que confirma la decisión de primera instancia de levantar el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli crea una sensación de falta de credibilidad en esa entidad ante la sociedad panameña. Una sorpresa. Realmente sin hacer una valoración sobre los temas que se plantean ahora como argumentos de fondo, yo creo que el funcionamiento de la justicia no puede permitirse estos cambios de criterios tan acelerados y que en poco tiempo haya un extremo que dictó un razonamiento y ahora exista otro. Y obviamente esto afecta la credibilidad del Tribunal Electoral en principio porque el tener razones para cambiar un criterio que fue conflictivo, que generó controversia, obviamente en nuestro país plantea la siguiente atmósfera de confusión. Sí, mire, es importante también plantear lo siguiente. Si un fallo es correcto y el otro no, ¿cuál de los dos debiésemos tomar como el correcto? Pero para el punto de vista de quien emitió las decisiones, los dos no pueden ser correctos. Uno tiene que tener consecuencias para quien dictó un fallo que estaba apartado de derecho. Es decir, no existe justificación con la cual el Tribunal Electoral pueda defender los dos fallos. Uno de los dos tiene que tener una consecuencia jurídica sobre el funcionamiento de los magistrados del Tribunal Electoral, ya sea disciplinario, administrativo o de alguna naturaleza, pero los dos fallos no pueden generar simplemente la aceptación como un criterio jurídico, sino que tiene que haber una calificación de si fue correcto o no el primero o el segundo. El fallo de los magistrados del Tribunal Electoral que confirma la decisión de una juez electoral de levantar el fuero al expresidente Ricardo Martinelli corresponde a una solicitud hecha por la juez tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Márquines. La defensa del expresidente Martinelli analiza qué acciones Inter pondrá en contra de esta decisión. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.